¡Publicidades Daisy! ¡Publicidades Daisy! ¡Publicidades Daisy! ¡Publicidades Daisy! ¡Publicidades Daisy! ¡La amiga Navia! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a vaciar Pienso que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se empieza a bordar Se le va para adelante, se lo deja con el spray Ya se quiere estar reseca y se las deja metar Saca mis gemas del bolso y las ejes aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pues mira si regresa Que se le olvida el perfume que le regalo mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se desfilará la ceja y se lavará los dientes ¡No! Y eso es para que siga bailando ¡La amiga Leslie! ¡La ciudad de Cuebla para todo el mundo! ¡Ey! ¡El nuevo sonido de la economía! ¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! ¡Y este fue otro éxito más de publicidades Airelis En Los Ángeles, California De Víctor Méndez ¡Órale! ¡Oye! Gracias por ver el video.